Les vamos a cantar algo que todo mundo canta. Siempre después de la fiesta, cuando se van seis o siete, se queda aquel círculo y sacan la guitarra y empiezan a cantar las cuatro milpas. ¿De quién es? De un tal Elizondo y un tal García, porque no dieron mayores señas del muerto. Así que ahí les van las cuatro milpas. Cuatro milpas, tan solo han quedado, el ranchito que era mío. Ay, 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 de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Los potreros están sin ganado, toditito se acabó. Ay, 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 y ya no hay palomas, ni hierbas, ni aromas, todo terminó. Me prestarás tus ojos, morena, los llevo en el alma, que miren allá. Los despojos de aquella casita, tan blanca y bonita, lo triste que está. Cuatro milpas que tanto quería, que mi madre las cuidaba. Ay, 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 si vieras que solas, ya no hay amapolas, ni hierbas de olor. Música Me prestarás tus ojos, morena, los llevo en el alma, que miren allá. Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Vámonos Que empezarás tus ojos morena Los llevo en el alma Que miren allá Vámonos Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Vámonos 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 ¡Gracias!